Hola a todos, soy Zuney Rodríguez, doctora en Terapia Física del Centro de Ser de Puerto Rico en Ponce. El propósito de este video es hablar sobre los 7 beneficios del gateo y brindar ejemplos de dos actividades que pueden realizar con sus bebés en el hogar para promover el gateo. ¿Qué es el gateo? El gateo es una etapa del desarrollo motor de los niños que suele ocurrir entre los 6 y 9 meses aproximadamente. El gateo típico ocurre cuando el bebé asume la posición de 4 puntos o caballitos en donde apoya peso sobre sus brazos y sobre sus rodillas y luego mueve un brazo y la pierna contraria hacia adelante a la misma vez. Ahora vamos a hablar de los 7 beneficios del gateo. El gateo es tan importante ya que ayuda a fortalecer los brazos, las piernas, la espalda y los abdominales del bebé. También provee mayor estabilidad a la articulación del hombro y de la cadera. Además es una etapa preparatoria para caminar. El tercer beneficio es que ayuda a promover buen balance y coordinación. El cuarto beneficio es que provee mayor independencia y confianza a los bebés ya que les permite explorar su ambiente. El quinto beneficio es que ayuda en el desarrollo del tacto ya que el cuerpo envía información al cerebro sobre las texturas que el niño está sintiendo. Favorece también el desarrollo del lenguaje ya que por medio del movimiento los niños desarrollan su capacidad de comunicación al interactuar y explorar el mundo. Promueve lo que es el desarrollo del sistema visual ya que por medio del gateo el niño aprende a enfocar con ambos ojos y a desarrollar la coordinación ojo mano. Cada niño es individual como todos sabemos pero saltar la etapa del gateo podría presentar alguna deficiencia en lo que es el desarrollo motor, visual, táctil, sensorial o vestibular a largo plazo. Dos actividades para promover el gateo. Entre estas estarían colocar una banda de tela alrededor del tórax del bebé que le sirva de soporte del abdomen para que solamente sus manos y sus rodillas toquen el piso y así de esa forma entonces estimularlo para que asuma la posición de cuatro puntos. Otra de las actividades sería realizar un túnel para que el bebé pase a través de este. Es importante destacar que a la vez que el bebé comience a gatear debemos promover que el niño lo realice en distintas superficies para así estimular el sistema sensorial y propio aceptivo de nuestro bebé. Muchas gracias por su atención. Esperamos verlos pronto practicando sobre todo las actividades que aprendimos hoy. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales y si quieren seguir cambiando vidas pueden hacerlo a través de ATH móvil.